Que esto trasciende mucho más allá que el propio Sánchez. El tema de Soros, sí, claro, el tema de Soros y yo podría decir que quizás Google. Google, hoy he conocido por una noticia que he leído en prensa que el gobierno mantiene reuniones en privado con Google a cambio de financiación, con lo cual es muy interesante lo que acaba de poner ahora sobre la mesa. Y fijaos, la influencia de Soros está donde llega, porque él recientemente se ha replegado de sus inversiones en Europa y de estar en Europa y se ha replegado a Estados Unidos y lo que está es empezando a presentar en sociedad a Soritos. Es decir, a su hijo Soros. Lo llevó hace poco a la Casa Blanca a ver a Joe Biden y no me cabe la menor duda que si el propio Sánchez vuelve a ser presidente del gobierno, probablemente al que veamos aparecer por Moncloa será al padre y al hijo o al hijo. Un inciso, Paco, que justamente lo que ellos dicen, la teoría es que no es que dejen Europa, es que ya consideran que Europa no hace falta que estén metiendo dinero y estén encima porque Europa ya funciona por sí misma de acuerdo con los intereses de Soros y de la familia Soros. Es que al final volvemos otra vez, porque si tú te lees a Daniel Stulling y nos vamos a Bilderberg y nos vamos a la Comisión Trilateral y nos vamos a Rockefeller, al final la Unión Europea se crea imagen y semejanza de los Estados Unidos para buscar un control sobre Europa por parte de los Estados Unidos. Ese es el fondo del debate y ahí sí que puedes decir, oye, pues Rockefeller no tiene nada que ver con Soros, Soros no tiene nada que ver con Rockefeller, pero al final es todo lo mismo. Es alguien que está arriba de la pirámide que quiere manejar todo el mundo y eso viene de ese tres tipos de sociedades que acabo de comentar ahora hace un momento.